Bienvenidos al capítulo número 27 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a realizar conexiones a nuestros informes bien este es uno de los muchos casos donde nos puede saltar una inconveniente bien el inconveniente sería qué pasa si nosotros creamos otra tabla dinámica en esta misma hoja no el problema bueno el problema miren estos filtros que tenemos acá a quienes van a controlar oa qué tabla dinámica va a controlar bien eso es lo que vamos a aprender a nosotros vamos a aprender el día de hoy nosotros controlar con los filtros la tabla dinámica que nosotros le queremos decir a quién va a realizar los filtros bien este ejercicio si llegas por primera vez te recomiendo que lo descargues en la descripción de este vídeo ok ahí te dejo el link para que accedas y puedas descargar este ejercicio y así practicar bien vamos a crear otra tablita dinámica miren acá está mi primera tabla dinámica acá a la izquierda no aquí está y esta tabla dinámica son de especialidades ok y la suma de los ingresos de repente miren yo voy a alejar un poquito de repente yo quiero crear otra tabla dinámica en esta misma hoja pero ahora no sé de repente por edades no vamos a ver vamos aquí miren acá está la tablita damos un clic nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar ya no es necesario darle tabla porque ya le hemos creado la tabla y nuevamente en tabla dinámica un clic en tabla dinámica nos va a saltar esta ventanita y ahora ahora le vamos a dar donde dice hoja de cálculo existente y vamos a dar un clic acá en la flechita hacia arriba la opción de la derecha y vamos a buscarle donde queremos agregarle yo lo voy a poner acá miren hasta la derecha dice hoja 3 y un clic aquí ok un clic aquí miren ahí lo tengo y acepto en la flechita hacia abajo no se viene un clic en las flechitas abajo acepto y tengo acá miren otra tabla dinámica para estructurar y yo por ejemplo voy a estructurar no sé edades ok voy a poner acá en filas edades y podría poner nuevamente los ingresos sí pero ahora por edades ok miren de siete años me ha generado 25 mil 16 18 mil 500 de 17 45 mil 100 pero eso por ahora no es muy importante no estamos viendo las conexiones miren si yo por ejemplo miren si yo por ejemplo aplico un filtro a miren pongo andrés me salta solamente andrés y esta tabla dinámica y esta tabla dinámica de la izquierda ya me cambio pero quiero que observes que a la derecha no surge ningún efecto eso es porque nosotros hemos creado miren es porque hemos creado primero esta tabla dinámica y después hemos creado sus filtros por defecto miren por defecto estos filtros se asocian directamente con la primera tabla dinámica pero qué pasaría si yo uno de estos filtros o escala de tiempo le quiero asociar para que los efectos surjan acá miren aquí en la tablita en mi segunda tabla dinámica bien eso es lo que vamos hacer el día de hoy vamos primero a poner los nombres miren esta tabla se va a llamar en este caso son especialidades no miren doy un clic en la tablita dinámica me voy aquí donde dice analizar tabla dinámica analizar tabla dinámica y acá a la izquierda quiero que observes que dice nombre de tabla dinámica yo voy a poner especialidades ok tabla dinámica te de presionó enter a ver perdón 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 si me confundí presionando presión entre tecla especialidades y voy a poner acá te de tabla dinámica presionó enter y ahora si esta tabla dinámica tiene el nombre de especialidades a esta otra otra tablita miren doy un clic doy un clic le voy a llamar miren acá a la izquierda le voy a llamar edades edades tabla dinámica presionó a ver nuevamente se me borró voy a volver a escribir edades te de presionó enter y ahora esta tabla se llama edades tabla dinámica y esta otra tablita se llama especialidades bien lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente miren súper fácil seleccionamos cualquier filtro seleccionamos cualquier filtro miren si yo doy un clic ojos solamente se aplica el filtro solamente se aplica el filtro para la tabla dinámica de la izquierda bien lo voy a cerrar lo voy a cerrar ahora si clic derecho clic derecho y vamos a buscar conexiones de informes miren clic derecho conexiones de informes y miren acá con quién está relacionado acá quiero que observes está marcado el check por defecto porque ha sido ha sido la primera tabla dinámica en crear especialidades pero de repente yo también quiero que afecte a edades entonces lo único que hago es marcar lo miren lo único que hago es marcar lo aceptó y ahora este filtro miren funciona con la tabla de la derecha y con la tabla de la izquierda ok miren ahora si funciona miren con ambas tablas está funcionando pero de repente solamente yo quiero que afecte a la tabla de la derecha clic derecho conexiones de informe y miren quito especialidades desmarco especialidades acepto y ahora solamente el efecto solamente el efecto miren solamente el efecto se ve se ve aquí ok solamente se ve a la derecha y no a la izquierda como estamos observando bien mire a la izquierda no afectan nada ok así funciona esto lo mismo hacemos acá clic derecho conexiones de informe y vamos a ponerle edades miren edades acepto y ahora por nombre también puedo realizar el filtro no así de sencillo bien ahí lo tenemos con la escala de tiempo es lo mismo la escala de tiempo está acá miren la escala de tiempo lo tenemos acá y vamos a seleccionarlo clic derecho conexiones de informes y a quien queremos que afecte lo mismo miren marcamos acá la tabla dinámica queremos que afecte yo le voy a poner edades acepto miren vamos a marcar pum y ahí lo tenemos ok miren acá está solamente el efecto en la tabla de la derecha en edades pero de repente me confundí clic derecho conexiones de informe y ahora quiero que afecte a ambos especialidades y edades de esta manera miren de esta manera afecta a las dos tablitas o que hay afecta a las dos tablitas tal y como estamos observando no miren más años ahí lo tenemos y también podemos cambiarlo ok miren podemos cambiarlo esta tablita miren esta tablita le vamos a poner a ambos clic derecho conexión de informes a los dos ok a los dos miren a los dos clic derecho conexiones de informe y también a los dos ok de esa manera controlamos en ambas tablas dinámicas ok cerramos filtro cerramos filtro cerramos filtro y ahí lo tenemos pero acá tenemos información de edades y a la izquierda tenemos información de las especialidades ok en muchos casos para un dashboard se pone por ejemplo el top 10 de los empleados que han realizado mayores ventas no sé el top 10 de las fechas donde se han realizado el mayor número no sé en este caso de ingreso de pacientes ventas etcétera bien nos vamos a quedar hasta acá miren ya poco a poco estamos armando los elementos para crear nuestro dashboard final si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este vídeo para poder responder bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima